Bueno, esta es la manera que nos dejaron aquí, el circo famoso, se fue el circo y como nos dejó la cancha. Si me pregunto por qué, o sea, el municipio no, al menos que lo hubiesen dejado como la teníamos arregladita, al menos ya poco o mucho la teníamos arreglada. Hoy ya miramos aquí, mire cómo la dejaron, mi podadita, un pasto crecido completamente por todos lados, donde marcan todo, el arco botado, y se le dieron ahí a la, no puedo creer lo que sea el municipio permita esto, si prestan unas cosas luego no se, no tienen que dejarlas en el mismo orden. Yo hago un llamado al municipio para que por favor mire eso, cómo me dejaron la cancha. Lo poquito que nosotros lo habíamos tratado de arreglar con los chicos, con los niños, se dejó aquí, mire. Mira, eso colocaron el arco al revés, todas las cosas, mire. No puedo creerlo. No puedo creerlo que hayan dejado la cancha así otra vez a meterle, a ver, tuvimos el favor a, mire cómo dejaron los arcos desnivelados, los colocaron y los dejaron desnivelados, mire. Me parece justo que la seguridad para los niños, que no puedo creerlo. Y eso es, si eso es así ahorita, mire. Mira. 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 Mira.